En el mes de marzo vamos a dar inicio al taller de la memoria. En esta oportunidad va a ser a través de la comuna. La idea es poder convocar a todos los adultos mayores de San Carlos Sur para que se acerquen y que realicen diferentes actividades. En el caso mío, como decís vos, es el taller de la memoria, que bueno, ya hace tiempo que lo venimos llevando a cabo. Y bueno, en esta oportunidad la idea es empezar los miércoles a partir del 16 de marzo en el horario de 14.15.30. Va a ser un encuentro de una vez por semana de una hora y media de duración. ¿Notás la necesidad de los adultos mayores de asistir a este tipo de talleres? Sí, la verdad es que el taller hace tiempo que se viene llevando a cabo. Y bueno, luego de este año y medio de pandemia, en donde durante un año tuvimos que cortar las actividades, se nota mucho, el adulto disfruta de estos espacios. Y bueno, como yo siempre digo, más allá de realizar diferentes actividades para estimular y mejorar el rendimiento funcional del cerebro, lo que buscamos, o por lo menos yo persigo como objetivo, es favorecer los vínculos sociales, el poder tener una actividad ya organizada, estructurada, un punto de encuentro. Y la verdad que todo eso son componentes que de alguna manera ayudan también al funcionamiento cognitivo. ¿Cuánto dura cada clase? El taller dura, la clase dura una hora y media. En los encuentros lo único que tiene que llevar el concurrente es un cuaderno, una carpeta, lápiz, goma, anteojos y muchas ganas de pasarla bien. El material se lo brindo yo. Y lo que buscamos en el taller es realizar diferentes actividades para estimular diferentes áreas del cerebro, ¿sí? Si bien se supone que el adulto que concurre no presenta ninguna patología de base y que el único requisito que siempre buscamos es que sean adultos que estén alfabetizados por una cuestión lógica, realizamos diferentes actividades para estimular, no sé, cálculo, lenguaje, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. Y bueno, lo que siempre perseguimos es esto, el punto de encuentro, el pasarla bien, el tener una actividad que los mantenga ocupados y, bueno, por sobre todas las cosas, algo saludable. ¿Se les da actividades para que hagan en el hogar también como tareas? Sí, sí, sí. La idea es realizar actividades durante el taller. A veces también incorporamos juegos, porque, bueno, es una manera también de interactuar de otra manera. Y la idea es que siempre se lleven tareas para el hogar. Sabemos, Ceci, que a los adultos mayores les cuesta mucho, como incluso nos cuesta a nosotros los jóvenes, el tema de incorporar la tecnología, el celular, la computadora. ¿Se acerca en algún momento el taller a charlar un poco este tema? En realidad, cuando surgió la pandemia y estaban los talleres, en alguna ocasión se mandó algunas actividades desde la parte de WhatsApp y la verdad es que no funcionaba mucho porque costaba... Ellas manejan re bien la tecnología, pero costaba el generar este espacio, este vínculo. Y, bueno, particularmente me gusta la tecnología, sé que hay que ayornarse, es lo que hay, pero soy partidaria de que es mejor los encuentros personales, el lápiz, el papel, el interactuar, el pintar, el compartir. Me parece que es mucho más enriquecedor que por ahí la tecnología. Que si me queda otra, bueno. Recordame, Ceci, el día de comienzo de los talleres. Bien, un dato importante, ya está abierta la inscripción, es importante que llamen a los teléfonos que van a aparecer ahí en pantalla, porque, bueno, la idea es que sean cupos limitados y que realmente todos pueden asistir, entonces, bueno, se busca esto que se pueden anotar. Vamos a dar inicio el miércoles 16 de marzo, en el horario de las 14 horas hasta las 15.30. Los encuentros son una vez por semana y, bueno, la idea es que todos puedan acercarse, participar, que prueben, que no tengan miedo, porque, bueno, este es un taller particularmente que hace como muchos años que lo vengo haciendo y tengo como mis seguidoras ya. Pero, bueno, la idea es abrir la convocatoria para todos. ¿El lugar de los talleres? Va a ser en el Zoom de la Comuna de San Carlos Sur y, bueno, pero lo más importante ahora es poder realizar la inscripción.